Hoy cocinamos sufle de queso fresco o requesón. Los ingredientes que vamos a utilizar son queso fresco o requesón, harina de maíz, harina de trigo, leche... todos los ingredientes completos se los dejo al final del vídeo. Comenzaremos poniendo en un cazo las dos harinas y vamos a ir añadiendo la leche fría y batiéndola para que no quede ningún grumo. Le vamos a añadir el queso fresco desmenuzado y lo vamos a mezclar bien. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta molida y lo llevamos a fuego medio hasta que espese, lo dejamos cocer hasta que espese moviéndolo continuamente para que no se pegue. Una vez que ya está cocido lo sacamos a un bol y lo dejamos enfriar. Mientras se enfría nosotros vamos a ir montando las claras a punto de nieve con una pizquita de sal. Añadimos las yemas un poquito batidas a la crema de queso que ya estará fría y le vamos a poner también las claras montadas con movimientos envolventes para que no se nos bajen. Espolvoreamos los moldes con un poco de mantequilla y harina y los llenamos. Los metemos en el horno precalentado a 175 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente con calor arriba y abajo pero sin aire. Esperemos que suben muchísimo pero luego conforme van enfriando se van bajando. Por eso los tenemos que servir inmediatamente y calentitos. Quedan deliciosos. ¿Os apetece probarlos? Si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal. Y os espero en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!